Un aplauso a ellos, que se escuchen los losos, ya muchachos, yo me estoy despidiendo desde el último grupo igual, un abrazo grande cabrón a todos ustedes, a toda la gente que hoy día viene a escuchar Gijón, a la gente hermano, no se importen mal cabrón, porque les juro hermano que si ustedes se mandan una cagada, en los diarios van a decir, grupo de delincuentes se juntaron a cantar Gijón hermano, bendiciones para todos ustedes, cuidemos de chivar gente Gijón, el Gijón, ser romero no significa ser delincuente hermano, un aplauso ahí al hombre que está organizando el evento hoy día aquí, a ver hermano ahí, al hombre de la plenicación vagal, a toda la gente que está aquí incógnita, a la bachita que está ahí, ya hermano, es el hombre de allá de aquí, un poquito más lejos, de allá del sur, y hoy día están presentes, yo les pido hermano, un fuerte abrazo a todos ustedes, a la chica de vida, bendiciones, a la gente de los ramos, siguen haciendo rapo hermano, desvénense inscribiendo hermano, esta cultura es del pueblo hermano, esta guay de ustedes, ustedes son propios, y ustedes siguen que van a cantar hermano, ustedes son raperos, párense de cualquier lado hermano, no porque se visten diferente, se sientan humillados hermano, el rapero es de población hermano, es gente de esfuerzo, gente que lucha por salir adelante, es hijo de los gobernos de este país, somos los que levantamos con chulipo esta mierda de ahí hermano, el rap es de nosotros, cuando el pueblo, según hermano, no hay que enchucha a los del surano, hoy día estamos aquí con la media plenificación hermano, Chile es un país más bueno, que 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 es un país más rico hermano, como se ve cuando esos pequeños presupuestos llegan al pueblo, se ve en esto hermano, se ve en esto, esta amplificación hermano, fuerte abrazo a toda la gente que está aquí hermano, bendiciones, cuídense hermano, yo termino en los ornos, fuerte abrazo a usted, ahí termino mi mando, no es, oye, eres de Yanquiwe, eres de Rap de Combate, si se está en el día presente con la bacha ahí, oye, recibamos desde Yanquiwe y Valdiga, fuerte abrazo ahí, al Rap de Combate. Miren, mira la nueva, ¿qué pasa a los lados? A ver, 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 a ver Donde llevaré con oxígeno en el pulmón No hay una razón pa' seguir en esto Un desmán, un desmán cuando sonamos en directo Desde el 2000 pero sin pero Este rap es el único que quiero con Perdero Directamente desde el gueto ¿Qué pasa los lamos? Ya, 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 mira Te tengo aquí, hermano Te tengo aquí, hermano Maldita Mi vida Ya, mira ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!